Para evitar la propagación del coronavirus al interior de las cárceles, el INPEC ordenó la suspensión de los traslados de los presos a otros centros carcelarios. Algunos medios de comunicación publicaron recientemente que Daniel José Osorno Márquez, alias Pupileto, un reconocido delincuente de Barranquilla, sería trasladado a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, conocida como la Tramacúa, pero el director, el mayor César Caravallo Quiroga, confirmó que por la emergencia sanitaria que padece Colombia, ni él ni otros presos de alta peligrosidad ingresarán a este penal por estos meses. Es de anotar que en este penal no se ha registrado caso positivo para coronavirus, ya que el director ha optado por implementar estrategias de bioseguridad en los reclusos y en el personal que allí labora. Pupileto ha intentado fugarse dos veces de la cárcel del bosque, convirtiéndose así en un dolor de cabeza para los funcionarios del INPEC a cargo de su custodia.